¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Tato River y para los que no me conocen Bienvenidos, como ya lo dije, a un nuevo video, vamos a empezar este video Un vlog de sábado, otra vez, domingo, lunes, martes Ya veremos que se nos va ocurriendo durante el transcurso del día Ahora vamos a comer y después les muestro el postre Vamos a estar comiendo estas hamburguesuchis Con tomate porque no tuvimos pan Y pedimos dos tortas, así que ahora después les muestro las tortas El postre, 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 el postre Bueno, pero luego trabajamos Esto es mención no pagada, acabamos de comprar esto Pedimos un cheesecake con un montón de fruta Y por el otro lado pedimos un musgo de chocolate blanco con base de Oreo Y una Oreo gigante arriba Esto es el postre Vamos a probar esta con musgo de chocolate y brownie No ¡Bueno! Me gusta más la otra que probé La que tiene más base de brownie con, creo que es mezcla de chocotorta Que aparece en el video anterior Y ahora vamos a probar el cheesecake que viene con frambuesas, arándanos Y estas no sé que son estas negras, o también son frambuesas Esas son moras Bueno, moras Ahí puedo ver A ver, uy Oh, el cheesecake está perfecto Hoy sábado no grabé absolutamente nada Absolutamente nada Vas a tirar el agua oxigenada, madre Bueno, lo tiré yo Me comí media milanesa y una hamburguesa que sobró el mediodía Son casi la una de la mañana del domingo Me tomé dos platitas de cerveza Nada Normal Me vi un documental de Netflix sobre Queen Y ahora estoy viendo por no sé qué número Edgames Hay tantas veces que, bueno La volvería a ver una y mil veces más Y para cerrar este día Y ya empezar el domingo Me voy a comer un pastel de calabaza que hizo mi novia Y después mirar Ahora les voy a poner una imagen de cómo va Y después me duermo Nos vemos mañana Bueno, ha sido esta cosa O sea, este pastel de calabaza Estuvo hace media hora en el horno Más o menos Pero todavía está frío por dentro O sea, la carne está fría Pero el puré está como tibio Así que lo voy a dejar hasta que esté todo caliente Y seguramente le ponga algo arriba Y después le presento en el plato cómo quedó A ver, estéticamente Realmente no se ve muy bien No, no, no se ve muy bien Ya está caliente Pero promete un sabor interesante Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Creo que le voy a poner un poquito de pimienta Porque me apetece poner pimienta Si tuviera ají molido Le pondría ají molido Déjenme acá en los comentarios Si les gusta el pastel de calabaza O les gusta el pastel de papa, por ejemplo Si les gusta ponerle condimentos Qué tipo de condimentos Qué le agregan, qué le sacan, qué le ponen Déjenme acá en los comentarios Y la perra seguía y seguía Que nadie te diga cuánta pimienta le puedes poner a su pastel Estaría bueno que me dejen en los comentarios también Si les gusta Con mucha pimienta Con poca pimienta No les gusta con pimienta Sé que hay gente también que sabe ponerle azúcar al pastel Pero no al de calabaza Sino al pastel de papa Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Déjenme en los comentarios Si hay alguno o sí Les gusta el pastel de papa con azúcar Por ejemplo Bueno ahora sí Para cerrar el sábado Mi sábado Ahí pueden ver Miren qué belleza ¿Qué rayos es esa cosa? Pastel de calabaza con carne Picada Picada Está espectacular No, no, no Hermoso Nos vemos mañana Bien No hice nada En lo que va del domingo Del día del niño Los que están viendo este video Y son niños Que tengan un feliz día Y los que somos grandes como yo También tengamos un feliz día Porque siempre somos niños Volviendo al tema de este vlog No sé para dónde va Directamente Porque desde lo que filmé anoche A recién ahora Que son casi las 5 de la tarde No prendí el celular Ni siquiera grabé nada No hice absolutamente nada En todo el domingo Entonces Como son las 5 de la tarde Está para tomar mate Fui a comprar Que no sé dónde lo dejé Voy a comprar este bizcochuelo Así que lo vamos a hacer Creo que tengo crema de maní Y tengo dulce de leche Así que voy a probar Un pedazo Con cualquiera de los dos Y voy a ver cuál me gusta más Y de paso Salió un comparando Y cocinamos un bizcochuelo Así que Deseanme todas las suertes Tienes mi respeto Stark Antes de empezar a preparar No olviden suscribirse Activar la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que subo video No olviden seguirme En todas mis redes sociales Y... Vamos a cocinar A esa imagen No se ven muy lindos los huevos Pero bueno Si movemos para este lado No, se siguen viendo igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pueden dejar en la cajita En los comentarios si... Uy, se me cayó Si les gusta cuando hacen Un bizcochuelo Comer lo que sobra Sé que no es rico Sé que no es bueno Bueno... No, no Sé que es rico Pero no puede ser muy bueno Para la salud Pero... No quita que es rico Ahora lo vamos a desmoldar En la fuente que voy a poner El horno a 160 A 170 grados aproximadamente Y no hay mucha gente Si se puede hacer un bizcochuelo Sé que es re asqueroso Lo que estoy haciendo Pero es riquísimo Los que van a ver este video Sinceramente se deben Estar preguntando ¿Qué está haciendo? Vamos a preparar Ese bizcochuelo Y así lo ponemos Una media horita en el horno A que se levante Y después lo cortamos Y hacemos Mitad Dulce de leche Mitad Crema de maní O de una mitad Para no desperdiciar Pero ahora Al horno Pero antes de meterlo En el horno Se me antojó Inventar algo Vamos a ver como queda Y tirarle Un poquito de chocolate Que tenía Si queda feo Después me voy a arrepentir Y si queda rico Después me voy a alegrar Pero bueno Hay que experimentar En la vida Y ver Si queda rico Si no En total es Vainilla con chocolate Bien Así está la cosa Ya Preparé el bizcochuelo Ya probé el bizcochuelo Solo Me gustó Tuvimos un problema Que se me quemó Porque Me olvidé De ponerle manteca A la base Pero pudimos rescatar Casi todo el bizcochuelo Está bueno Para que tengan una idea Más o menos Salió bastante bien De sabor No está tan feo Está espectacular Bueno Y para terminar Hice dos Hice uno Con dulce de leche Ahí pueden ver Uno que tiene Dulce de leche Y el otro Que tiene Crema de maní Se me dio por probar A ver como quedaba Yo cuando pruebo Este tipo de bizcocheros Los prefiero así Solos Directamente Sin nada Porque me gustan más A no ser que sea una torta Pero Vamos a probar Con esto me gusta Me gusta Lo hace más suavecito Y es como que El El dulzor Que tiene el dulce de leche Más El bizcochuelo Que está Bien hecho Sacando que se me quemó Pero bueno Está bien hecho Perfecto Y ahora necesito Un mate O una patada En el pecho La siguiente Es con crema de maní La crema de maní La hemos comprado Hace poco La estamos como Incorporando A los desayunos Haciendo tostadas Poniéndole en algunas tortas Pero nunca lo probé así Poniéndole A un bizcochuelo De estos que vienen Para preparar fácil Es más seca No es tan Dulce Como el dulce de leche Pero vamos a ver Si vale la pena O no vale la pena Igual me pueden dejar acá En la cajita de comentarios Si les gusta Con dulce de leche El bizcochuelo Si les gusta Sin nada Que sabor les gusta Vainilla Durazno Vamos a probar esto Me gusta Pero efectivamente Es más seco Ahí se puede ver La cámara enfoca La crema de maní Es mucho más seca Digamos Que el dulce de leche Es otro sabor En bizcochuelo A mí no me gusta No Pero Le voy a comer igual Usted es diabólico Bueno gente Voy a seguir tomando mate Y vamos a ver Qué nos depara A la noche De repente El vlog se convirtió En verme a mí comer Y hablar con la boca llena En este momento Y tomar mate Y me quedé sin agua Donde empezó un video Volvemos a grabar Al mismo lugar Se termina Se terminó Ya está Llegamos al final Me siento mal Tengo mucho dolor de panza A ver A ver ¿Qué pasó? Anoche Flashe Cualquiera Me hice una milanesa Frita Y agarré Malonesa natura Un poquito de ajo picado Un poquito de limón Hice todo junto Mezclé todo junto Y comí todo eso Esto se va a poner feo La noche que pasé Mejor lo dejemos Para otro momento No es momento De hablar O sea Podía matar A un ejército De vampiros Para que sea una idea Así que gente Mi nombre es Tanto Riveri Llegamos al final del video Muchas gracias Por quedarse En este vlog Que al final Me vieron comiendo También Porque lo único Que hice fue comer Y después te quejas Del ajo Pero bueno Todo tiene que ver Con todo Muchas gracias No olviden suscribirse Dejarle like Un comentario Y nos vemos La próxima Y recuerden Nunca dejar De luchar por lo que aman Adiós Igual para Para Porque O sea Además de eso También me tomé La cerveza Pero bueno Fue buena Y un vaso de whisky Ahora si Chau Adiós